Amigos, aquí en este jardín vertical del pasaje general proaño, quiero saludar a Miguel Genpecat. Es un investigador, un maestro de la lengua Shuar. Últimamente nos hemos enterado que se está impartiendo clases de idioma Shuar de manera virtual. Cuéntenos. Soy Shuar, de la nacionalidad Shuar. Tengo mi formación académica. Últimamente me he dedicado a la investigación y también a la difusión de mi idioma, que es el Shuar Shicham. Un idioma que va desapareciendo poco a poco en cada uno de los hogares de la familia Shuar. Y esto hay que fortalecer o rescatar, la palabra correcta, rescatar, revalorizar y retomar, con fuerza y afrontar este mundo de la globalización que es la que nos va matando día a día. Bueno, entonces se está impartiendo enseñanza del idioma Shuar de manera virtual. ¿Por qué plataforma? Yo difundo la enseñanza del idioma en una plataforma virtual donde dice Aprende Shuar. Ya ustedes pueden ver en el internet Aprende Shuar, módulos 1, 2 y 3. Entran en cualquiera de los módulos y se abre una plataforma virtual. Pero no más de eso, porque para entrar ya a recibir las clases se necesitan otros requisitos. Este tiene un costo, son tres módulos, en total 150, nadie paga adelantado. De acuerdo a cómo avanza, van pagando. Y por qué cobro. No, no soy voluntario alemán, soy ecuatoriano y vivo de esta actividad que es la de transferir los conocimientos. No solo el emprendimiento es de sembrar yuca, de sembrar plátano o criar vacas. También este es un emprendimiento, pero de carácter académico, de carácter investigativo, de carácter de desarrollo humano. Y es la difusión de la ciencia y de los saberes de mi cultura que es el pueblo Shuar. Esta plataforma lo maneja el que se registra. Hay un registro, hay que ingresar la participación, los nombres en esa plataforma para que el estudiante tenga acceso. Ninguna tarea que no sea aprobada por el tutor tiene avance. El primer módulo es para las personas que no saben nada, es de cero. El segundo módulo es lingüístico, estructural, gramatical, como se quiera decir, como dicen los profesores. Y el tercero es la actividad de ejercicio de la aplicación entre el primero y el segundo. El primero es de la cotidianeidad y el segundo lo estructural. Entonces, cuando termina el tercer módulo, el participante debe estar ya apto para hablar con un Shuar. Quiere decir, el 70% ya debe dominar. ¿Y cómo comprobar ese dominio? Cuando yo hago la tutoría, lo hago alumno por alumno. Él cumple las tareas, me manda a mí, yo escucho, corrijo, le digo que repita, que corrija la pronunciación y continuamos con la siguiente tarea. Este es el proceso, la metodología. Soy profesor técnica, pedagógica y metodológicamente preparado está el material en la plataforma. De tal manera que los que tienen interés pueden tener acceso. Me llaman al número que está en el Face circulando todos estos 15 días. Yo le doy los datos, le digo cómo es y empezamos a trabajar. El día miércoles, dos de la tarde, perdón, cinco de la tarde, arrancamos con la inauguración. Y gracias a Dios, tengo el apoyo de la instancia pertinente y la que debe aprobar, que es el Ministerio de Educación. La Subsecretaría de Educación Intercultural, el bilingüe, me acompañará en este acto de inauguración. Y es la autoridad el que va a inaugurar el curso de Aprenda Shuar número 3. Será este miércoles. Este miércoles, ¿no? Hoy estamos de... Viernes. Viernes, sábado, domingo, lunes, cerramos el día de los registros. Todavía pueden inscribirse, ¿no? Todavía pueden inscribirse, les invito a inscribirse. ¿Dónde? Que no se va a arrepentir. Se inscriben, me llaman a mi número al 099-19-51530, me llaman a mí, o allí me envían, ¿qué deben enviarme? Los nombres completos, como quiere que vaya en el diploma, el número de contacto o celular, no cédula, no, celular, ya, expresamente los que tengan WhatsApp, ya, y el correo electrónico, ya, por donde le vamos a transferir nosotros la clave, ya, y le podemos enviar cualquier mensaje. Y el último requisito, y lo más importante, es el comprobante de pago de los 50 dólares para acceder al primer módulo. Vale 50, el primer módulo. El primer módulo 50, el segundo módulo 50 y el tercer módulo 50 dólares. Cada módulo hay que desarrollar en 25 días, ya, pero en la práctica y la experiencia que voy teniendo con los participantes, siempre los alumnos tienen dificultades por el trabajo, por la salud o cualquier otra ocupación. Entonces, hemos fijado 25 a veces hasta 30, de acuerdo a cómo avancen los alumnos, y continuamos hasta que termine el tercer módulo. Lo curioso, lo llamativo, es de que Miguel Genpecat domina también nuestro idioma castellano, el español también, como lo llamamos, y eso facilita la buena enseñanza del shoar chicham. Una inquietud periodística, ¿por qué el shoar no incluye la letra o la vocal O? He notado que en todas las palabras shoar está ausente esa vocal. Muy fácil la pregunta. No hay trampas y es una cuestión científica, ¿no? Los idiomas de los pueblos, nacionalidades o grupos humanos en el mundo son diferentes. Cada quien tiene su estructura lingüística, ¿no? Sus fonemas, sus morfemas y sus formas de elaborar las oraciones que se dicen, ¿no? Nosotros en el idioma shoar tenemos muchas contracciones, tenemos muchos sufijos, ¿no? Eso hace que en una sola palabra estén dos cosas muy independientes relacionadas con el idioma castellano. Y les doy un ejemplo muy práctico. Papá es en shoar padre. Yo quiero decir mi papá. Entonces, a este APA, que es papá en castellano, APA en shoar, a este APA le añado una R, ¿no? Y va a quedar APAR. Esa R es un pronombre posesivo de mi. Mi papá. Mi papá. Entonces, APAR, mi papá. Pero si escribo solo APA, es solo papá. Sí. Y de allí podemos añadirlo más. Por ejemplo, APA, a APA le añado CHUR. Ya, CHUR, ya, es CHU. Ya saben la R, es posesivo. Digo, mi abuelo. Ya. Entonces, en una sola palabra APA, CHUR, encuentro MI ABUELO. Ya. Entonces, un ejemplo práctico de que yo le añado sufijos y le puedo seguir añadiendo sufijos. Me permiten distinguir el tiempo, la forma, el número. Yo, no, cuando yo estudio en el castellano, digo, a ver, ¿en qué tiempo está formado esta palabra o este verbo? Pasado, presente y futuro. Eso, pasado, presente y futuro. En qué número, singular, plural, si es adjetivo, si es adverbio. Todas esas lindas y hermosas cosas se aprenden en cada uno de los idiomas. Por esa razón, ningún idioma es superior ni inferior. Es único. Los idiomas son únicos y tienen sus propias características. Claro, para no hacerlo tan largo, ¿cómo se dice mirar? Voy a usar los cinco sentidos. Mirar en shuar. Istin es mirar. Istin. Ver. Ver. Sí, mirar. Istin. Oír. Antuktin es escuchar, oír. Antuktin. Antuktin. Vamos con oler. Necapratin es oler, necapratin, es larguito, necapratin. Necapratin, aprendamos algo. Gustar. Gustar es guakiruktin, gustar algo. Yo voy a querer comer, entonces le gusto. ¿Cómo se dice te amo, te quiero y shuar? Ay, te quiero mucho. Aneahme, te quiero, te quiero mucho. Ti, aneahme. Ya. Miren, miren, lo bello que sienten ustedes, los hispanos cuando quieren salvarse de algunas cosas, dicen, ti, aneahme. Te quiero mucho. Bueno, y pudiéramos seguir hablando de frases, de palabras sueltas, mejor inscríbase en la plataforma Aprenda a Shuar, ¿es usted en Facebook? Está en Facebook. Ya. Sí. Aprenda a Shuar. Aprenda a Shuar Chicham. Aprenda a Shuar Chicham, busque en Facebook y usted también inscríbase para aprender en estas clases virtuales. Muchas gracias, Miguel, y éxitos. Agradecerte a ti, ya que tú eres otro de los comunicadores al que yo les agradezco mucho, ese es dar la mano. Pienso que eso también es difundir lo lindo y lo bello que tenemos en Morona, Santiago, en el ámbito cultural y en el ejercicio de la interculturalidad. Quedan cordialmente invitados los que deseen hacer parte de ella y estoy en el momento de inscripciones. Llamen, pasen los nombres que les pido y serán atendidos por mi persona en todo el momento del aprendizaje. Muchas gracias. Un diálogo con Miguel Genpecat, maestro de Shuar Chicham. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. ¡Gracias!